... Continuamos aquí en Poder Pensar, les decíamos en el comienzo del programa que nos iba a acompañar Irma Leites, líder de Plenaria Memoria y Justicia, para conversar de lo que ha pasado en el momento del desalojo de la sede del Codicen y lo que ha sucedido en los días posteriores. Gracias Irma por acompañarnos. No, no, gracias a ustedes por abrir este espacio, para poder pensar. Exactamente, si tú le tuvieses que explicar a un uruguayo que de repente no conoce, de repente es una persona que vive en el interior, ¿qué es Plenaria Memoria y Justicia? Bueno, Plenaria Memoria y Justicia nació formalmente en el año 2000, cuando Valle instala la Comisión para la Paz, un grupo de personas expresas, expresos políticos, de organizaciones que trabajaban contra la discriminación, de hijos, de familiares, de desaparecidos, de organizaciones clasistas, de agrupaciones y algunos sindicatos, nos juntamos y consideramos en ese momento que hay como una ausencia de organizaciones que trabajen el tema de los derechos humanos desde el punto de vista social, ¿no? Porque nosotros entendimos que la dictadura no solo había cometido delitos y violaciones de los derechos humanos respecto a los que nos habían tenido presos, desaparecidos o a sus familiares, sino que era contra toda la sociedad. Entonces en ese sentido organizamos y fundamos una organización, un espacio asambleario en el cual nosotros pudiéramos ir logrando tratar el tema de los derechos humanos más como los derechos de los de abajo, de los oprimidos, de los trabajadores. Entonces ahí empezamos todo un debate en el cual nosotros hemos ido formulando a lo largo de estos 15 años como distintas áreas de los derechos, ¿no? Repensar los derechos humanos no solamente desde el punto de vista declarativo, sino de la vigencia real de esos derechos que tenían que ver con una impunidad que se prolongaba en el tiempo, ¿no? Independientes políticamente de cualquier sector. Sí, 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 nosotros no tenemos un carácter partidario, es una organización social de derechos humanos, no somos una ONG, ni pensamos tratar el tema de los derechos humanos como una ONG. Contame, ¿qué pasó en el Códice? ¿Por qué estabas tú allí, por ejemplo, ese día? Vamos a ver algunas imágenes que ha difundido el Ministerio del Interior, después me gustaría que me comentaras también qué opinión tenés de esas imágenes. ¿Por qué estabas allí? ¿Por qué estaba la gente de plenaria ese día en el Códice? Bueno, en principio nosotros tenemos como uno de los primeros principios de nuestra declaratoria de derechos humanos el derecho de la protesta. Entonces nosotros a lo largo de este tiempo hemos venido denunciando a las fuerzas represivas cómo han ido a lo largo de estos distintos gobiernos después de 1985 en adelante y sobre todo a partir de la represión que se desata en los hechos del filtro, 1994, bajo el gobierno de la calle, nosotros estamos denunciando a que varios mandos de los ascendidos por esos gobiernos y por el gobierno de Tabaré Vázquez en su primer gobierno en el 2005, eran sectores que habían participado, inclusive que habían estado indagados por violación a los derechos humanos en los sucesos del filtro, por violencia contra la población, por agresión, por abuso contra la población civil, así lo había definido el juez IMAS en ese momento. Entonces nosotros en cada una de las instancias que se produce en lucha, muchas veces nos convocan o nos autoconvocamos y vamos a ver qué es lo que está sucediendo allí. Nosotros en este caso estábamos solidariamente como han ido todos los trabajadores y siempre estamos diciendo, digo, bueno, que en realidad acá lo que habría que preguntar es por qué no estuvieron otros, ¿no? Digo, porque de alguna manera se remarca quiénes estuvieron porque hay ausencias, hay vacíos, ¿no? Nosotros entendemos que como organización de derechos humanos, nosotros tenemos que de alguna manera estar en los hechos que se producen porque siempre dicen, bueno, donde está la plenaria y hay lío. Eso es una visión absolutamente parcial de lo que nosotros hacemos porque a lo largo de estos 15 años hemos protagonizado documentales, hemos protagonizado debates, hemos protagonizado marchas, en las cuales en la mayoría de los casos ni siquiera son registrados por los grandes medios de comunicación. Entonces nosotros decimos, lo único que se registra es cuando sucede algo. Entonces nosotros, digo, enfrentamos esa versión porque es absolutamente cegada, parcializada, estigmatizada, ¿no? Sigamos hablando de coeficiente, después vamos a hablar un poco del tema de los procesamientos que tú has sufrido justamente por diferentes hechos, pero Bonomi, el Ministro del Interior, convocó una conferencia de prensa hace pocas horas diciendo, cuando entramos al CODICEN no había estudiantes, cuando la policía ingresó, y había solo personas mayores. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué versión tienen ustedes? Es mentira. Lo que algunos medios catalogaron como una inmensa mentira, lo que estábamos diciendo nosotros, nosotros decimos, es una mentira la articulación del Ministerio del Interior. Inclusive en los propios videos que nosotros pudimos ver delante de la jueza, le dijimos de que ahí faltaban partes, que eso está editado. Digo, cualquiera, y ustedes que están en los medios de comunicación, pueden confirmar como que ese tipo de presentación no es la verdad, no es todo lo que sucedió ahí adentro. Inclusive en los propios videos que se presentaron públicamente y que presentó el Ministerio del Interior, se ven estudiantes atrás. Y nosotros cuando entramos, inclusive le gritamos a algunos, digo, cuando nosotros logramos entrar, porque nosotros quedamos entre la fuerza policial que empujaba por la calle del Libertador, estábamos agarrados de los brazos con padres, docentes, estudiantes allí, quedamos contra la puerta, cuando se empuja contra la puerta y esa puerta se abre, nosotros entramos y vemos que los muchachos se están gritando, nosotros ya lo habíamos escuchado, entre las dos fuerzas policiales, la que había asaltado el Codicen por el lado del estacionamiento y la que nos venía empujando a nosotros. Y allí mismo en la visión, digo, los estudiantes lo saben, digo, ahí se pueden identificar estudiantes que nosotros les decimos y les gritamos que subieran al tercer piso, porque allí estaban entre... Porque esas imágenes que muestra el Ministerio del Interior, después de lo que fueron esos diálogos entre personas que estaban allí en la puerta de acceso a la parte superior, digamos, y las fuerzas policiales, se muestra como que no había nadie en el edificio, una recorrida donde no quedaba nadie. Claro, eso es posterior al desalojo del Codicen, es obvio que eso es posterior, digo, allí no hay estudiantes, en las máquinas que ellos muestran, no muestran estudiantes, entonces me parece como que no se muestra el operativo que realmente se realizó, ¿no? Nosotros decimos que aquí se está orquestando como una especie de cacería de bruja, digo, los estudiantes pueden contarlo y creo que en algún momento lo van a contar y ya lo han contado muchos de ellos, a la prensa inclusive, qué fue lo que sucedió allí cuando subieron, ¿no? Nosotros escuchábamos los gritos de ellos, les dijimos que subieran, digo, eso no es... Pero es decir que eso no se mostró, toda esa parte no aparece en las filmaciones. No, no aparece en las filmaciones, no aparece, evidentemente hay cosas que o la policía la guardó o no la filmó, que fue en el momento que salió. La policía estaba con las cámaras en los uniformes, por lo tanto todas esas imágenes que vemos allí, digo, se corresponden a ese momento que... Tú decís que cuando suben ellos encuentran gente arriba... Estoy segura, sí, 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 estoy segura que encontraron gente arriba. Sí, 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 ellos bajaron, hicieron bajar a los estudiantes por el lado de Colonia, inclusive hay una parte de la discusión que se da conmigo y el jefe del operativo ahí adentro, en la cual yo les digo, no van a sacar a los muchachos por la puerta del Libertador, que hay una batalla campal afuera, acá ustedes no lo pueden sacar, porque yo miraba, me arrimé a la puerta y por los vidrios que ellos habían roto se veía lo que estaba sucediendo afuera. Entonces él dice, no, 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 no vamos a sacar por acá, vamos a sacarlos por la calle Colonia, que también estaba sucediendo lo mismo, ¿no? Y ahí en ese momento había un grupo especial de la policía, que no sé si era de la Republicana o era de la GRT, del grupo de reserva este que está trabajando en todas estas instancias, ¿qué sucedió esto? ¿Por qué se llega a esta instancia? Si tú tuvieras que explicarle a la gente, porque mucha gente que está por fuera dice, ¿qué necesidad hay de cuando hay un desalojo no irse antes, voluntariamente, y terminar enfrentados con una fuerza policial que está mandatada para sacarlos de allí y se sabe que va a terminar en un episodio de violencia? Bueno, evidentemente, digo, acá lo que hubo fue una intransigencia total del Poder Ejecutivo, ¿no? Digo, ahí se estaba en el marco de una negociación, que todos pudimos escuchar, inclusive la prensa pudo filmar eso, en el momento en que el Ministerio del Interior, y estaba Faropa, y estaban los jefes del operativo, le plantean a los muchachos que están adentro, que resuelvan liberar el resto de las dependencias que estaban ocupadas, que tenían que ver con el Banco del Fedeburo, con Pluna, una oficina de Pluna, una oficina del MEF, una oficina de la policía que funciona allí adentro, y los muchachos se reunieron, se estaba esperando esa resolución de los muchachos, ellos resuelven que sí, que van a quedar solo ocupando la parte del Codicen, cosa que la propuesta vino de afuera, había sido una propuesta que estaba valorando por los que estaban en ese momento negociando, ¿no? Digo, yo repito lo que sé, porque yo no estaba en esa instancia de negociación, porque nosotros estábamos solidariamente apoyando lo que los estudiantes resolvieran, y ahí en ese momento cuando nosotros vemos avanzar la fuerza y los estudiantes habían resuelto que solo ocupaban el Codicen y se resolvió asaltar el Codicen, digo, la parte que ellos iban a estar ocupando, yo creo que está claro de que la intransigencia fue la policía. De repente se demoraba media hora más en las conversaciones y se desocupaba el edificio, digo, yo no sé lo que podía pasar, digo, porque había una situación de muchísima tensión acumulada a lo largo de todo ese día, ¿no? Digo, porque la operativa de la policía no fue de tranquilidad ni fue de tranquilidad, nadie se apareció, que en general se aparecen políticos, gente responsable de las distintas áreas de la enseñanza, no se apareció nadie, ¿no? Entonces, digo, la sensación que creo que teníamos todos los que estábamos afuera era cómo eso estaba como a la intemperie total de lo que podía ser la policía si asaltaba ese edificio que había menores adentro. Eso fue lo que sucedió, ¿no? ¿No se termina utilizando un lenguaje de guerra por la propia plenaria, por los sindicatos que se movilizan, hablando de la lucha, hablando de la represión, hablando... Por momentos a uno se le equivale un poco, o le hace recordar a lo que podía haber sido la lucha previa a la dictadura o en la propia dictadura, los primeros años, ¿verdad? No son dos cosas totalmente diferentes, no se lleva todo a un terreno de un enfrentamiento que parece de vida o muerte cuando son estudiantes que están reclamando una mejora del presupuesto para la educación. Bueno, yo creo que esta situación la ha tensado el gobierno, claramente la ha tensado el gobierno, ¿no? Digo, yo creo que nosotros, en el día de hoy, inclusive yo vengo con una sensación muy extraña de lo que está sucediendo, de lo que sucedió en la noche de ayer, de cómo la policía intercepta a tres trabajadores del taxi que se estaban trasladando a una radio en la cual se transmite por parte del sindicato oficialmente su audición y es parado ese taxi, detenida a una persona que ellos estaban buscando, que perfectamente la podrían haber ido a entregar la citación a su casa, a su domicilio, a su lugar de trabajo. Esto no sucede y a la gente se la está chupando en autos particulares, la policía de inteligencia. Y yo acá responsabilizo totalmente lo que está haciendo el servicio de inteligencia al frente de un oficial que se llama Calcaño, que es el que se puede ver en los videos allí, el que está de particular. De cómo está operando esto y cómo la jueza de la causa no garantiza la garantía individual. Acá se está violando las garantías individuales en este momento, porque los muchachos fueron detenidos en distintas circunstancias en las cuales no se enteran los padres, no se enteran los familiares, no se enteran a nadie. Entonces me parece como que se están agregando por parte de la operativa de la policía y del Poder Judicial elementos que están creando en una situación de intranquilidad total. Me contaste un poco a medias la pregunta que te hacía. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, viendo algunas de las imágenes de lo que pasa afuera, tirarle un baldosazo a un policía, que es un funcionario público, y de repente quien le está tirando también puede llegar a ser un funcionario público, que está cumpliendo con una orden? ¿Qué sentido tiene? Yo no sé, yo he escuchado lo que ha pasado. Yo creo que la reacción cuando a vos te vienen a agredir, podés tener la reacción de decir, pongo la otra mejilla y pegame, o tirarte al suelo. Esas imágenes que veíamos, Irma, recién, veíamos a policías avanzando hacia un costado y gente de costado que le va a tirar piedras de atrás. ¿Cuál es la defensa de qué? Yo creo que aquí lo que se desató fue una situación... Mirá, yo tuve la sensación de que ahí en ese momento podían haber matado a alguien, porque yo vi, y lo he contado en distintas instancias, vi cómo la policía le ponía el pie, la pateaba a una muchacha en el piso, la agarraba de los pelos y le golpeaba la cabeza contra el cordón, contra la calle, ¿no? Entonces me parece como que aquí, si no sucedió una fatalidad, porque al muchacho que le hicieron fractura o fisura de cráneo, sangraba. Nosotros pudimos ir de una manera que cualquiera que estuviera ahí, de sus amigos, de sus compañeros, obviamente que iba a tratar de rescatarlo, porque pedíamos que vinieran las ambulancias, no venían, se pedía que los dejaran y no los dejaban. Entonces, digo, me parece que fue como una reacción también, en muchos casos, de impotencia, ¿no? Digo, me parece que eso fue así. Hay gente que va a esas movilizaciones, por ejemplo, con el rostro cubierto, uno los ve y parece, no sé, parte de la entifada y de repente empiezan a tirar cosas. Yo creo que la operativa de la policía hoy capaz que da razón a los muchachos que se tapan la cara, porque fíjate que hay una cacería de bruja, hoy no se sabe a quién van a detener y a quién no van a detener, entonces me parece como que, inclusive, todos los lugares están llenos de cámaras, ¿no? Entonces, digo, me parece como la policía está llena de cámaras, entonces es lógico, aunque vos estuvieras ahí presente, yo fíjate que no aparezco en ningún momento agrediendo a nadie, y a mí fui citada, ¿y fui citada por qué? Porque hay una especie de juicio político a la permanencia en ese sitio de cualquier persona, porque yo creo que cualquiera, aunque no se lo ve tirando nada, fue citado, hay gente que fue agredida y fue citada, hay padres que estuvieron adentro que fueron detenidos en ese momento, que tenían a su hija menor, de 14, 15 años, ahí adentro del codicén, entonces me parece como que hay una reacción lógica de la gente de defenderse, de esa agresión, de esa policía que generó una situación, porque mirá que ellos quisieron meter miedo, ¿no? Inclusive después, no sé si ustedes ven en las imágenes cuando se arranca la gran cantidad de gente que estaba en la plaza, que arranca el 18 de julio y es seguida por todo ese grupo de policías atrás, con la manera en que lo hicieron, yo creo que ellos generaron ese estado como de enfrentamiento, de batalla, ¿no? ¿Qué opinión tenés de este gobierno y qué opinión del Ministro del Interior, Bonomi? Bueno, en verdad ese es un tema muy largo, la opinión sobre el gobierno, yo creo que evidentemente el gobierno está nuevamente, así como lo hizo con el servicio de esencialidad, está nuevamente derivando el eje hacia otro lado, tratando de descentrar el eje. Acá el eje son las reivindicaciones populares, las reivindicaciones de los estudiantes, las reivindicaciones de los trabajadores, sobre el tema presupuesto. Y sin embargo, hoy acá tenemos que estar aclarando cosas que no tienen nada que ver con el tema. Digo, porque yo creo que al igual que desvió el eje y la gente con la movilización torció la resolución del gobierno sobre el servicio de esencialidad, a mí me parece que apelan a la represión, al palo, al cortar las libertades de huelga, a afectar el derecho de la huelga. Irma, en 2005, tú me corregís si está mal, ¿2005 te procesaron por desacato? Sí. ¿En el 2007 otro procesamiento? ¿Y 2013 por el tema de la azonada en la Suprema Corte de Justicia? No, fue así. En el 2005, cuando el Tribunal de Apelaciones archiva la causa de María Claudia García de Gelma, Plenaria resolvió una serie de pintadas por todo Montevideo que decían a los jueces que habían archivado esa causa como que eran empleados de la impunidad. Ante eso, yo soy investigada por esas pintadas, porque se pintó el Tribunal de Apelaciones, y a mí me procesan por desacato o por ofensa. Ahora, ese delito después es retirado del Código Penal, por lo tanto yo no estuve, no estoy procesada, ni tengo antecedentes por eso, porque se consideró inclusive que ese delito es un delito que afecta inclusive al gobierno de Menes, en otro momento en Argentina, había retirado ese delito, porque se considera que eso es un violatorio de la libertad de opinión. Esto era una opinión que nosotros teníamos de por qué los jueces y los distintos organismos del Estado eran empleados de esta impunidad, de proteger a los torturadores, de proteger a los que no estaban indagados, y todo lo que significó el caso Gelma. Y después, sí, con los hechos de la Suprema Corte de Justicia, sí, nos pusieron azonada, que también ahí la defensa apeló a la inconstitucionalidad de ese procesamiento, y de nuevo, digo, yo quedé eximida de ese delito. Más allá que ahora el fiscal subía, aparentemente, le pidió nuevamente a la jueza de que esto se indagara, es toda una discusión jurídica sobre esa situación. ¿Te has planteado el hecho de poder terminar presa cuando pasan cosas como la que pasaron en el Codicén y te citaron a declarar varias horas dentro del juzgado? ¿Pasa por tu cabeza y qué pensás en ese caso? Bueno, obviamente que esta situación afecta sobre todo al ámbito familiar, el ámbito de mi madre, de mi hija, de todo. Digo, como que es una situación de presión tal que obviamente uno se plantea, ¿no? Que se puede llegar a que haya un procesamiento político, porque hay un juicio político. Porque tú me preguntabas sobre Bonomi, que yo no te contesté. A mí me parece que aquí, obviamente, yo pertenecía a la organización que ellos pertenecieron, y estamos en las antípodas hoy, ¿no? Digo, ellos defensores... Tú formaste parte del MLN, en su momento estuve nueve años presa por ese tema. Estuve tres años silleada, digo, yo pertenecí y los conozco, digo, y me conocen y saben lo que pensamos de forma totalmente diferente, las opciones de vida y de ética es totalmente diferente, entonces me parece como que aquí en este terreno, digo, hay una situación de tensión, no sé hasta dónde van a llegar, no sé hasta dónde quieren llevar esta persecución política, digo, porque de alguna manera los que seguimos sosteniendo las mismas banderas contra el capitalismo, contra el pago de la deuda externa, por la libertad de existencia sobre la tierra y la vivienda de la gente, una serie de proyectos sociales que ellos abandonaron, que traicionaron, que dejaron en los archivos y que se pusieron de funcionarios de un sistema. Tú fíjate que ahora, digo, tanto Bonomi como todo el gobierno está definiendo proyectos en los cuales se están hablando. Bueno, cuatro o cinco multinacionales más van a venir a invertir aquí en el país, ¿no? Eso acaba de decir de la visita de Tabaré Vázquez al centro del imperialismo, ¿no? Me quedó una, te quedó allí una, lo que te preguntabas sobre el tema de determinar presa por este tipo de situaciones. Determinar presa, bueno, eso es algo que, bueno, yo por suerte, digo, en ese terreno no me persigo, no me adelanto a los acontecimientos, eso puede estar en la situación del futuro o de lo inmediato, no sé qué es lo que van a resolver respecto a eso, cuáles pueden ser las medidas. Ya estuve yo amenazada de estar presa, ¿no? Digo, cuando me pusieron trabajo comunitario, que no los hice y dije que si a mí me mandaban de prisión en mi domicilio yo no lo iba a aceptar. Digo, porque por algo estuvimos todo ese tiempo peleando por la libertad y peleando en otras condiciones contra la dictadura y me parece como que si este gobierno decide ejercer la violencia de Estado como la está ejerciendo desde el punto de vista de su proyecto económico, también la puede ejercer desde el punto de vista de sus instituciones, ¿no? Que son las jurídicas y que son las represivas. Gracias por haber oído. Venido, gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, seguimos hablando de estos temas. Ya venimos.